Un adolescente de origen hispano desapareció en Nevada desde que dos miembros de su familia fueron encontrados muertos apuñaladas. Él es ahora considerado el sospechoso de los homicidios. En la orden de captura se acusa a Adrián Navarro Canales de haber matado apuñaladas a su madre, Elvira Canales Gómez, de 40 años, y a su hermano César Navarro, de 9 años.